¡Hola a todos! Aquí Viking Mercenary y hoy os traigo un vídeo explicativo sobre las novedades que va a tener el canal dentro de poco. Bueno, ya estamos en unas semanitas muy cruciales para mí, por lo menos, es época de exámenes en la facultad y eso implica que le tengo que dedicar casi todo mi tiempo a esa actividad, así que lamentablemente no voy a poder subir nada en un tiempo hasta por lo menos mediados de julio, que es cuando acabo los exámenes, pero no todo es malo. He decidido hacer este vídeo explicando un poco las novedades que va a haber a partir de ahora. Bueno, lo mejor será empezar por el principio. Bueno, y el principio tiene que ver con el videojuego Let's For Death 2. Bueno, para los que no sepáis cuál es este juego, es un juego claro por Valve, donde básicamente un grupo de supervivientes tienen que avanzar por zonas matando zombies. Ya algunos sabéis que este juego lo hemos estado jugando aquí en el canal, junto con otros tres jugadores más. Y bueno, por mucho que me duela decirlo, he de comunicaros que el proyecto Let's For Death está actualmente... Igualmente... Cancelado. Sí, es lo que hay. Puede que a muchos os haya sorprendido esta noticia, pero no es coña. Hemos decidido cancelarlo. Hay proyectos que duran mil años, pero por desgracia el proyecto Let's For Death 2 no es uno de esos. Lo hemos cancelado por una serie de problemas internos que teníamos. Cada vez nos costaba más quedar los cuatro para grabar. Eso es una cosa que la verdad nos costaba horrores por quedar los cuatro un día. Y luego, aparte de eso, como habéis podido ver en los vídeos, cada uno a la hora de jugar tenía un estilo radicalmente distinto al del resto. Que a ver, esto no es malo, no es malo del toro. Lo que pasa es que a la hora de formar equipo, esos estilos no había forma de unirlos. No había forma de unificarlos y no pegaban ni con cola. Y entonces, claro, por respeto a vosotros, hemos decidido no emitir, o mejor dicho, no publicar el último vídeo del Let's For Death. Lo vamos a dejar cancelado definitivamente. Y bueno, por mi parte, no hay mal rollo, la verdad. Simplemente que cada uno debe seguir su propio camino. Pero eso, yo en lo personal le deseo lo mejor, tanto a Orestes M Productions, como a los chicos de Hermandata X, Taberu Fenix y Lazare LFK. A Necolufi también le deseo lo mejor por su parte y a Evelin también le deseo lo mejor. Simplemente, nuestros caminos se separan, cada cual ha de tomar su camino. Y bueno, ya veremos a donde nos depara dicho camino a cada uno. Bueno, este era el primer punto que teníamos que tratar. Ahora, pasaremos al siguiente punto. El segundo punto tiene que ver con la saga Total War. Como ya muchos sabéis, es una de mis sagas favoritas. De eso voy a quedaros demostrado. Y bueno, me habéis estado pidiendo constantemente que juegue al ROM, que juegue al Empire, al Shogun 2, al Medieval 2. Y bueno, prácticamente todos los juegos del ROM, con todas las facciones. Y la verdad, a mí me gustaría. Pero solo soy una persona y no doy abasto con toros. Así que voy poquito a poco, pero voy. Y lo que me he estado dando cuenta es que últimamente me habéis estado pidiendo que juegue en la dificultad máxima. Para, aparte de hacerlo más interesante, aprender qué estrategias se pueden usar en determinadas situaciones. La verdad es que me ha parecido una petición muy razonable, la verdad. Últimamente estaban siendo muy simples las campañas del Total War, la verdad. Y bueno, esto es simplemente para avisar de que a partir de ahora, las campañas en los juegos del Total War van a ser en la dificultad máxima. Para hacerlo más entretenido. Y esto no lo puedo garantizar, pero quizá en verano juegue con dos Total War distintos. Uno va a ser el Napoleon, Total War. Eso que no quepa la menos dura. Ya dije que teníamos que seguir la campaña de Napoleón. Ya hemos luchado en Italia. Ahora toca Egipto. Y luego, pues, no sabía muy bien a cuál de los siguientes juegos del Total War meterme. Muchos me habéis pedido el medieval. Y la verdad, el medieval todavía no ha subido nada. Así que, lo más seguro es que caiga algo de dicho juego. Esto no quiere decir que deje a los otros juegos atrás. En un futuro se seguirán subiendo vídeos del ROM, se seguirán subiendo vídeos del Empire. El Shogun ya se subirá alguno. Dadme tiempo. Y en cuanto al ROM 2, lo he puesto aquí, pero a decir verdad, yo todavía no lo he pillado. No lo he adquirido. Espero que en un futuro sí, pero por ahora no. Bueno, este era el segundo punto. Y ahora pasaremos al tercer punto. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con el Moontan Blade. Como muchos ya sabréis, este canal empezó haciendo un walkthrough del Moontan de Warband. Y a raíz de eso, me pedisteis que jugase a varios mods sobre el juego. Y bueno, a pesar de que yo no soy una persona muy dado a los mods, me animé a probarlos. Más que nada por curiosidad, me dijeron que, bueno, ¿qué se puede perder probándolo? Y la verdad es que los resultados fueron bastante satisfactorios. Y me dijeron que probando algunos mods. El problema es que, claro, me habéis pedido tantos que yo, sencillamente, no puedo dar abasto con todo. En ningún momento me he querido negar a hacer ningún mod, porque hasta ahora todos los que he probado me han gustado. Y lo que pasa es que, para ser justos, el mod que vendré ahora, después del pelaje y os tiréis, quiero que sea el que haya decidido una amplia mayoría. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. En la descripción he dejado un enlace que os llevará a esta paginita, que es básicamente una página donde podéis votar cuál será el siguiente mod que se jugará en este canal. Entre todos los que... entre todos los mods que me habéis cogido, digo, pedidos, he cogido los... los cuatro que más se han repetido. Y han sido estos cuatro. El primero es Key Shader Way to Expliation. El segundo ha sido ATA 16. Bueno, el Key Shader se entiende un poco de qué va. Está ambientado en la época de las pesadas, obviamente. El ATA 16 es el mod de Juego de Tronos, básicamente. Europe 1200 es un mod ambientado en la Europa de 18 años. Época de la mal llamada Reconquista, los conflictos entre India, Terra y Francia. Los conflictos entre el satio imperio e Italia. O el papá, o el fruto. Y bueno, es un mod que también está muy interesante. Y el último mod es el Shogun Mod. Y bueno, básicamente es un mod de la Japón Federal. La verdad es que las cuatro opciones están muy bien. Y lo dicho, el mod que prefiráis que se juegue primero, simplemente la Free Street. Y ese será el siguiente. Esto queda a vuestra elección. Bien, ahora pasemos al siguiente punto. Bueno, el quinto punto tiene que ver con Teller Scrolls V Skyrim. Y bueno, como muchos sabréis, yo empecé a hacer una walkthrough de este juego al 100%. Cosa que la verdad era una empresa bastante grande. Pero como a mí me encanta el juego, no me suponía mucha molestia, a decir verdad. Pero bueno, muchos sabréis que el PC se me escacharró un poco y tuve que resetearlo. Y el problema es que al hacer el reseteo, se me borraron algunas partidas, entre ellas las últimas del Skyrim. Pero como vi que había un par de partidas que se habían salvado, decidí que, bueno, a raíz de ahí, repetirlo, jugarlo. Y yo calculaba que en unas tres o cuatro horas me ponía al día. Así que no me suponía un esfuerzo muy titánico, la verdad. El problema es que en cuanto empecé a jugar, vi que había una serie de bugs que si bien no afectaban a la jugabilidad, visualmente a mí me resultaron bastante feos. Bueno, en realidad es solo un bug y es que cuando subes de nivel y te dan el punto de habilidad para que te lo gastes en lo que quieras. Arquería, sigilo, herrería y bueno, lo que sea. En el menú de habilidades, en lugar de venirte los respectivos nombres, estos te vienen asteriscos y almoharillas. Es decir, que en vez de herrería te pone almoharilla, almoharilla, asterisco, asterisco, punto suspensivo. Y si bien eso no es un bug que afecte seriamente a la jugabilidad, no me parecía apropiado. Así que voy a dejarlo a vuestra elección, si bien continuamos justo donde lo habíamos dejado. O bien, hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos una partida nueva con el objetivo de conseguir hacer todas las misiones. La verdad es que esto lo voy a dejar a vuestra elección y bueno, simplemente en la caja de comentarios decidme lo que queréis que hagamos con esto. Esto queda a vuestra elección. Y ahora bien, vamos a pasar al sexto punto que es quizás el que más os vaya a interesar porque es uno en el que vais a poder participar de manera activa. El sexto punto tiene que ver con una nueva novedad que empezará a funcionar a finales de junio y que he titulado como el club de la lucha. ¿Qué es el club de la lucha? Pues es algo muy sencillo. Básicamente son varios suscriptores que podéis ser vosotros perfectamente y yo mismo jugando a varios juegos free to play de Steam. Básicamente quedamos un día a la semana o cada dos semanas, eso ya se determinará, pero lo he dicho, quedamos con una cierta periodicidad para jugar a cualquier juego free to play que haya por Steam. Anda que no hay de ese género. War Thunder, War Flame... Bueno, la lista de Steam es muy larga y básicamente esto es para echar un buen rato. Cualquiera puede participar siempre que tenga Steam o, bueno, digo Steam o algún portal similar. Depende del juego, pero eso. Puede participar cualquiera siempre y cuando siga una serie de normas. La primera regla del club de la lucha es que no se abra del club de la lucha. La segunda norma es que es broma. Podéis saber sobre el club de la lucha con amigos, conocidos y familiares que, a decir verdad, me da igual con quién lo habéis. La tercera norma es absoluto respeto. Están prohibidos insultos, amenazas y cosas de ese estilo. Comentarios como, cómeme la polla, cabrón, te voy a banear... Aquí eso no va a ser tolerado. Y esto es motivo de expulsión del club de la lucha. Ya está. Y la cuarta y última norma es... Diviértete. Simple y llanamente, diviértete. ¿Cómo se puede participar en el club de la lucha? Muy sencillo. No sé si os habéis dado cuenta, pero... Últimamente, en la descripción de los vídeos estaré dejando una cuenta de Skype. Es una cuenta que hemos creado y que se va a usar para esto. Simplemente pincháis... Bueno, copiáis y pegáis la cuenta de Skype. Nos mandáis una invitación. Y ya formáis parte oficialmente del club de la lucha. No es obligatorio que tengáis que participar en todas las sesiones. Así que... Tampoco os estéis de... ¡Ay! ¡Ay! Pero este día no puedo quedar. Bueno, no pasa nada. Quedamos a la siguiente. Pero eso. Simplemente en la descripción. Pincháis la cuenta... Copiáis la cuenta de Skype. Y ahí podéis enteraros de las últimas novedades del club de la lucha. Bueno, aparte de esto, hay un último anuncio que quiero haceros antes de despedirnos. Bueno, para finalizar, quería agradeceros el apoyo que habéis estado dando al canal desde que comenzó prácticamente. Es una cosa que la verdad hicimos por probar. Nunca imaginamos que llegaríamos a tener casi a 600 personas que les gustaran y que lo siguieran de forma activa. La verdad, es una cosa que no esperábamos y que se agradece, de verdad. Y bueno, solo podemos daros las gracias y advertiros de que hemos dicho un par de cosillas nuevas que va a haber en el canal. Pero tenemos varios ases en la manga. Ja, 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 ja. ¿Cuáles son? ¡Ah! Ahí no voy a decir nada yo. Vais a tener que estar pendientes vosotros. Así que, ya sabéis, atento a los cielos, caminantes. Así que, ya sabéis, 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 ya sab